Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pasamos al segundo ala, primer campeón, y nos encontramos con lo siguiente. Vamos a ver, tenemos por aquí, Reina de Sangre, Lana Taylor. Su opción vampírica, inflige 3 puntos de daño y otorga robo de vida también. Vale, pues vamos a ver. Aquí estamos. Como podéis observar, el mazo que he forjado es muy similar a uno de piratas, pero sustituyendo cartas para que sea más barato. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar un epirro de coste 1, al ser posible. Vale, marinero de mares, sirve. Y cogemos el segundo, perfecto. Vale, pues vamos con esto. Tiene 12 epirros, 0-10, y ahora vais a entender por qué. Nos transforma en vampiro. El suyo inflige 3 puntos de daño y tiene robo de vida. Y el nuestro cuesta 0 y otorga más 2, más 2 a un no vampiro. Y bajo, muy importante, pone, tienes que usar esto. O sea que nos obliga a usarlo todos los turnos. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos un epirro, entonces se lo tenemos que dar a un 0-10 de estos. O sea que, ojito con eso, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, ya que puedo jugar los dos. Voy a jugar esto. Vamos a matar con este, y este va a ir a cabeza, y este va a ir a cabeza. Vale, tenemos un pirata, si no muere. Vale, ha muerto. Escultora de la sangre. Y le damos el poder de héroe. O sea, lo importante es darle el poder de héroe a un epirro cada turno para no dárselo a uno suyo. Por cierto, no se le puede volver a dar. Tiene su lógica, ¿vale? Vamos con esto, con esto. Esto se lo ponemos hasta el mismo y eliminamos al jefe de la banda de diablos. Vale, tenemos una mesa ya bastante decente. Por no decir muy decente. Y ahora vamos a empezar a pegar fuerte a cabeza. Elite Corcron. Y más tiene que arreglar. Vale. Es muy sencillo, ¿eh? Vale. Vale, pues ya está, ya hemos ganado. Fácil y sencillo. Un mazo agresivo, sacar un epirro por turno, chetarlo, a tomar por salvo. ¿Vale? Fácilísimo también. Muy, muy, muy fácil. Maldito rey exánime. Bueno, decir que si no tenéis estas cartas, podéis sustituir algunas de las cartas por epirros de coste bajo. Y con que cada turno vayáis sacando un epirro y lo vayáis chetando, va bien la cosa, es muy fácil. Y si puede ser, alguna clase con armas también, para que podáis ir más deprisa. Por lo demás, nada más que añadir. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así, dale a like, suscríbete, deja un comentario si quieres y puedes seguirme también en mis redes sociales. Así que, nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.